Así como están tañendo esta misma tarde, pasarán la gente que me ha amado y la ciudad renacerá cada día más con Viaje Definitivo de Eduardo Gatti. Comenzamos hoy, Republicanos, municipios al poder. En Agricultura, es hora de conocer más sobre las municipalidades y los gobiernos locales. Comienzan 30 minutos de entrevistas y discusión en Republicanos, municipios al poder. Un espacio para debatir, conversar y dar a conocer problemáticas e iniciativas de las comunas del país. Una presentación de AMUR, Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. Restaurante Misquimicui, Gastronomía Peruana y Fusión. Y AMUCH, Asociación de Municipalidades de Chile. Conduce, Jorge Andrés Pomar. Estás escuchando, Republicanos, municipios al poder, el programa del municipalismo chileno, el programa de la descentralización. ¿Qué hacemos con la AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana? ¿Qué hacemos con los fondos de medios de comunicación social del Ministerio de Secretaría General de Gobierno? ¿Y qué hacemos con AMUCH, la Asociación de Municipalidades de Chile? 92.1 en Santiago, 92.1 en toda la región metropolitana. También en RadioAgricultura.cl. La transmisión de radio y la transmisión por streaming. Aquí, a mi derecha, ya está sentado el doctor en Historia de la Universidad Central, Jorge Pablo Olguín. Hola, te para traernos una nueva historia de una nueva comuna de Chile, alguna de las 346 comunas que componen nuestro país. Así es, Jorge. Hoy nos vamos al norte, a Mejillones. ¿Mejillones? Exactamente. ¿Mejillones? ¿Usted tuvo un amor en Mejillones? ¿No ha tenido amor en Mejillones? Muy cerca, en Antofagasta. ¿Usted tuvo amor en Antofagasta? Bien, si a nadie le falta Dios. Exactamente. A nadie le falta Dios, muy bien. Oiga, imagino que vamos a partir un poco con cultura precolombina acerca de Mejillones. Sí, como varias veces hemos dicho, pero para los auditores, recordar siempre los nuevos que se suman a esta conversación. Ariel, ¿qué tenemos en Mejillones? Si vamos a hablar de Mejillones, ¿tenemos que poner en Mejillones y tuvo un amor? Por supuesto. Claro, nos vamos a situar, claro, esta es una zona habitada precolombinamente por los changos, ¿ya? Y es bien interesante porque como cazadores-recolectores, especialmente de productos marinos, el nombre Mejillones, ¿cierto? Viene por este bivalvo, que es muy abundante en la zona. Hoy día no, obviamente, porque lo vamos a hablar hacia el final de la presentación de hoy día, un poco por la contaminación y una serie. Cuando decimos Mejillones decimos choritos. El chorito. Estamos hablando de choritos. Exactamente. Y el Cerro Mejillones, ¿cierto? Que era conocido por la abundancia, no solo por... O sea, obviamente no es el cerro, sino que en la costa, pero también por los residuos, ya que estos changos dejaban allí como una forma de, podemos decir, sus basurales, que se alimentaban de este bivalvo. Todas las conchas quedan ahí, básicamente. Exactamente. Entonces era un cerro conocido por estos restos, el Cerro Mejillones, como tú bien dices, más coloquialmente nosotros le decimos choritos. Y esta es la idea con la cual se comienza a conocer esta zona, una bahía, que es muy interesante. En algún momento hablamos de Tocopilla, hemos hablado de Antofagasta, estamos hablando ahora de Mejillones. Podríamos decir que estos tres más cobija, que es otra, bueno, hoy día no es común, porque fue destruida por un terremoto y maremoto desde el año 1868, que también afecta a Mejillones, y que Mejillones tiene mucho que ver también con ese terremoto. Pero estamos hablando en esta primera etapa, presencia de changos, y este reconocimiento, obviamente ellos no van a ser lo que le van a dar el nombre a Mejillones, sino que va a ser un poco posterior, pero podríamos decir que en esta etapa precolombina son pueblos changos que, cazadores, recolectores y que se alimentan de estos bivalvos. Oye, ahí de fondo escuchamos, ¿la canción se llama en Mejillones yo tuve un amor? Exactamente, Gamelín Guerra. ¿No es Lalo Parra? No son Lalo Parra, Lalo Parra la masificaron. ¿Tú sabías que no eran Lalo Parra? Tampoco yo juraba que eran Lalo Parra. No, y Gamelín Guerra un personaje, me dediqué a buscar su biografía, a propósito de que dejamos presentado que venía Mejillones, y Gamelín Guerra en los años 40... No, pero no me cuentes, vamos, vamos, vamos. Ya, vamos por parte. Estábamos en los changos. Estábamos en los changos, luego en el periodo colonial no hay mucha información, no podríamos decir que esto fue un... Tampoco hay mucha extracción de minerales, de ahí siendo Bahía además que sacaban los minerales, tampoco. Sí, pero recordemos siempre que este norte, más bien para los españoles, no era visto como una zona productiva, obviamente porque si bien había que... Andaba más en el sur de Chile, en el sentido de buscando minerales, ya sea el oro, ya sea el poblamiento para agrícola, podríamos decir que el norte, más bien en esta zona, hubo enviados hacia el siglo XVIII, principalmente jesuitas, que hicieron descripciones geográficas, como un poco buscando estos minerales, pero podríamos decir que durante el siglo XVIII sigue siendo una bahía poblada todavía, insisto, con pueblos primitivos, como los changos, pero el poblamiento fuerte va a venir a inicios del siglo XIX desde Bolivia y desde Chile también. Oye, ¿esta es la versión de Gamelindo Guerra, Ariel Roquete? Ah, mira, está raro. Gamelin, Gamelin, Gamelin. Gamelin, Gamelin Guerra, ya. Entonces el poblamiento viene desde Bolivia, también desde Chile. Desde Chile, sí, porque es una zona en conflicto, tú que te manejas bien en la Guerra del Pacífico, esta era zona, ¿cierto?, en la cual era una zona de disputa, hacia el paralelo 23, el 24, van a haber... Claro, está justo ahí... Exacto, varios tratados, que primero Chile hasta el 23, luego va a retroceder hacia el 24, entonces podríamos decir que toda esta zona, Tocopilla, Antofagasta, Mejillones y Covija, en algún momento era administrado por Bolivia, en algún momento administrado por Chile. Por tanto, se habla de que la primera fecha de fundación, que es el 24 de diciembre de 1862, es una fecha de fundación porque decide, de alguna forma, el gobierno chileno y el gobierno boliviano establecerse en esta ciudad, claro, que la proyectan bien grande. Se habla de que proyectaron cerca de 600 manzanas... Pero en 1862, ¿quién la funda? ¿Chile o Bolivia? En ese momento está Bolivia. Está Bolivia, el punto crítico acá es que estos loteos, como siempre va a pasar, igual con Antofagasta, en este asunto de las administraciones, tiene que ver con el cobro de impuestos, que Chile va a quedar liberado del cobro de impuestos, pero luego, en el año 78, 1868, ¿cierto?, Bolivia va a cobrar, se va a iniciar la guerra... Que finalmente es la gran causa de la Guerra del Pacífico. Exactamente, por tanto, esta es una zona, como se diría, una zona caliente, conflictiva a mediados del siglo XIX, y obviamente nos vamos a encontrar de que va a tener un rol preponderante en la Guerra del Pacífico, ¿ya?, no tanto por campañas terrestres, pero sí marítimas. Recordemos que en la bahía de Angamos, que está cerca, el Cerro Angamos, podríamos decir, está muy próximo a Mejillones... Ahí se capturó el Huáscar. Exactamente, la captura del Huáscar en octubre de 1879, que podríamos decir, después del combate naval de Iquique, recordemos que el Perú quedó con el 50% de su capacidad naval, ya que el Huáscar fue el que alcanzó a huir y la independencia fue hundida. Por la Cobadonga. Por la Cobadonga, por tanto, ahora es el momento clave... De Punta Gruesa. De Punta Gruesa. Pero esto es clave, Jorge, porque podríamos decir que desde este momento, ¿cierto?, desde la... Porque el Huáscar iba a bombardear a Antofagasta y allá se encuentra con nuestros blindados, ¿cierto?, del Cochran, y lamentablemente para los peruanos, ¿cierto?, va a huir de nuestro blindado y va a ser, obviamente, capturado en el combate este de Punta Gruesa, ya, y... Dangamos. Perdón, Dangamos, y lamentablemente para los peruanos van a perder su flota marítima y eso nos va a permitir quedarnos con el Pacífico, de alguna manera, movernos tranquilamente hasta el final de la guerra. O sea, desde ahí, precisamente, además, que se desequilibra probablemente la guerra. El Huáscar asolaba toda la costa de Chile y resguardaba la costa sur del Perú porque era un barco que, en verdad, marcaba una diferencia muy importante respecto a otros de las cuadras chilenas. Exactamente. En velocidad, en artillería. Desde ahí se habla que el ejército chileno fue imparable de alguna forma. ¿Por qué? Porque pudo hacer los demás desembarcos. Estoy pensando en Pizagua, que bien se señala como uno de los primeros ataques anfibios de la historia, así, moderna. Porque, obviamente, antes sí. Después estábamos pensando en Normandía, o sea, la Segunda Guerra Mundial. Se tomaba como ejemplo Pizagua, de alguna forma. Entonces, estamos hablando de que en el siglo XIX, y producto de la guerra, hasta que, obviamente, terminó la guerra, de alguna forma va a venir una refundación de esta ciudad, que va a costar. Va a ser recién el 7 de febrero de 1906. Ah, muy entrado. Exactamente. Ya con riesgo en la República Parlamentaria, que va a refundarse la ciudad como Mejillones, se va a formar la comuna. O sea, estamos hablando bastante tarde. Pero ya se venía hablando de Mejillones, cuando era Mejillones hace rato, desde los tiempos bolivianos. Sí, sí. ¿Y sabes por qué? Porque claramente empezó una rivalidad, o sea, me explico. Era un importante puerto boliviano. Como dije al inicio, en 1868 hubo un terremoto maremoto que destruyó Cobija, que podríamos decir que iba a ser más importante que Antofagasta, inclusive. Entonces, Cobija, lo administrativo, podríamos decir, y gran parte de su población o se fue a Antofagasta, o se fue a Mejillones, o se fue a Tocopilla. Y estas tres estuvieron compitiendo por quién era la que iba a reemplazar a Cobija, que de alguna forma para el gobierno boliviano iba a ser el principal puerto de salida de la República Boliviana, por decir así. Hacemos una pausa en Republicanos, municipios. Alcó. Ariel Droguet nos trajo de vuelta de la pausa comercial Hacemos Republicanos, municipios al poder, con la AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, la cual trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Alhue, Buin, Paine, Melipilla, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peña, Flor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltín, Lampa, San Pedro y Pir, que son los municipios que integran esta red rural. Infórmate en amur.cl. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios por Chile, punto CL, el único diario digital de noticias 100% municipales, 100% locales. Municipios por Chile, punto CL. Los fondos de medios de comunicación social del Ministerio de Secretaría General de Gobierno que premiaron a republicanos municipios al poder para seguir difundiendo ideas locales. Y la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, representa a municipios asociados de todo el país, realizando un trabajo colaborativo e innovador que promueve la descentralización, la transformación y la modernización municipal. Atención en amuch.cl, twitter, arroba amuch.chile. En Facebook somos amuch. Jorge Pablo Olguín Olate, académico, doctor en historia de la Universidad Central, conversa con nosotros acerca de mejillones. Exactamente. Si usted tuvo un amor, sintonice, no se vaya, no se despegue. Entonces, si tuvo un amor en mejillones, no se despegue de aquí de la radio agricultura. ¿Usted tuvo un amor en mejillones, señor Droquet? No, tiene amores para el sur, Ariel Droquet. Para allá le va bien, para allá le va bien, con los picarones, todas esas cosas, eso le gusta. Entonces, claro, volviendo a la historia de mejillones, podríamos decir en cuatro momentos, un momento prehispánico con los changos, ya lo vimos, un segundo momento que podríamos decir en la independencia, porque la colonia no tuvo mayor incidencia. En la independencia, pero especialmente, digo, la guerra del Pacífico, como un hito fundamental. Y ya tenemos que ir hacia el siglo XX. 1907, la refundación. Sí, sí, 1906. El 7 de febrero de 1906 es la refundación oficial por el gobierno de Chile. Y esa es la fecha que celebran hoy día los mejilloninos, era el gentilicio, ¿no? Mejilloninos. Mejilloninos, lo buscan. Entonces, tenemos ese antecedente y en el siglo XX empieza la ciudad a recibir, bueno, hace un rato también, porque se me fue un dato en la fundación, la fundación original de la ciudad en la búsqueda de algunas riquezas en el siglo XIX, anduvieron franceses, especialmente el chango López, el mismo que estuvo, ¿te acuerdas cuando hablamos de Antofagasta? Claro. También estuvo en esta zona de mejillones, explotando guano. Mejillonino y mejilloninas. Ya. Estamos bien. Muy bien, estamos bien. Estamos en sintonía con los mejilloninos y mejilloninas. Entonces, Juan López, el mismo personaje, fundador de Antofagasta, es uno de los personajes relevantes chilenos que estuvo en la fundación de esta ciudad. Recordemos, vuelvo a reiterar, la disputa era quién administraba esto, si Bolivia o el gobierno de Chile, era una zona, no voy a decir una tierra de nadie, obviamente, porque o era un gobierno o el otro que estaba allí haciendo oposición de esta tierra. Ahora, en el siglo XX, me llamó la atención que decía, bueno, el bloque no es tan largo, que es lo más relevante que produjo mejillones en el siglo XX, y quiero hacer un homenaje a Gamelín Guerra, el autor, compositor, ¿cierto? que es digno de una película, creo yo, su historia. O sea, son estos personajes que nacieron en plena pampa, en una salitrera, ahí entre Tal Tal y Antofagasta, pero con mucho esfuerzo, llegó a Antofagasta, llegó a Mejillones, fue chofer, perdón, conductor de trenes, llegó a Santiago, fue conductor de buses, o sea, estamos hablando de los años 30, 20, 30, iba a las productoras de radio, porque siempre le gustó cantar, en los colegios de Antofagasta del Norte, ganó todas las competencias, siempre en el primer lugar, y llega a Santiago, y le va muy bien, va a las radios, así como en este momento, y espera a los productores, golpea puerta, y queda maravillado con su voz, además que eran sus canciones. Mira, ¿habrá venido alguna vez a la radio agricultura, Gamelín Guerra? Habría que preguntarle a Nelson Morales, a él, historia oral, historia oral, memoria oral, claro. Entonces, claro, Gamelín Guerra llega a las radios, y un productor lo descubre, graba varios discos, estoy pensando en la RCA, estas disqueras que eran también importantes para la época, pero vemos que en los años 40, era un artista top, o sea, si hubiese existido festival de viña, por decir, sería uno de los artistas principales, y compuso este Mejillones, y Tuve un Amor, que después, como tú bien señalas, los hermanos, popularizó, los parras, la familia parra, porque todos los parras, de alguna forma, la han popularizado, pero también, otro tipo de tema, en Antofagasta, hay un tema en Antofagasta dormida, no lo vamos a poner ahora, pero en otro momento vamos a hablar, que es muy conocida allá, y también es producción de él, y se refiere a que en algún momento, él en los años 30, sintió que Antofagasta se estaba dormida, un tanto, porque empieza a bajar la producción del puerto, ya sea porque hay una crisis del 29-30, que es más o menos los años de él, y le escribe, le escribe canciones a las ciudades, ha sido parte, él murió en el año 88, 1988, se entregan premios en Mejillones, con el nombre de él, y también recibió premios de la Sociedad de Derechos de Autor, creo, en el sentido de que, es reconocido como uno de los grandes compositores, y artista de la historia de Chile, mira, Gamelín Guerra, para que lo anoten aquí, no lo tenía, no lo tenía en mi libro, a don Gamelín Guerra, vaya un reconocimiento, vale, porque escribió una tremenda canción, o sea, yo creo que Mejillones, es conocido en Chile, y en gran parte, gracias a la canción, porque si no, la gente sería una ciudad más, una ciudad más, sí, sí, por eso quise hablar, más de que en qué estaba Mejillones, los años 30 y los 40, es Gamelín Guerra, ya, así es que, bueno, solo para, porque sé que estamos un poquito con el tiempo, vamos bien, vamos bien, después, claro, de este fenómeno Gamelín Guerra, tenemos que hablar, sí, del Mejillones actual, o desde los años 80 en adelante, ya, ¿por qué? Porque claramente, se apostó una política pública, de, podríamos decir, industrializar Mejillones, en los años 80, se instalan las primeras, primeras pesqueras, ya, que va a conllevar, que claramente también, la pesca de arrastre, y todo eso, produzca que hoy día, prácticamente, hay inexistencia de peces, en la zona costera, estamos hablando, las millas más cercanas a la ciudad, y en los años 90, la llegada de las termoeléctricas, ya, y tú sabes muy bien, y da pena decirlo, pero hoy día se habla de unas, de las zonas de sacrificio del país, en Mejillones, ¿cierto? Con mucha contaminación, si bien tiene alrededor de 15 mil habitantes, que hacen patria allí, que siempre lo hemos hablado acá, con ti, cierto, de descentralización, que podrían, estos tipos de vecinos, que viven en esta zona de sacrificio, a propósito de lo que estamos viviendo hoy día, tener algunos beneficios sociales. Lógico, si le solucionan la vía, a millones de personas, claro, debiésemos entregarle un premio, literalmente. Exactamente, por tanto, hoy día tiene esos, esos dos puntos críticos, si hay un asunto, que, que habría que ver el desarrollo puntual, que es desde los años 2000, ¿cierto? Está pensado construir allí un, un megapuerto, que ya creo que está terminada la primera fase, se proyecta, si, eso sí, y se proyectó un megapuerto de Mejillones, a 50 años plazo, está en la fase 1, de como 10 fases, ¿ah? Sería importante, si en algún momento invitas al alcalde, tal vez él te pueda explicar, ¿cierto? No ha estado el alcalde de Mejillones, de los que, de los que recuerdo que no han estado, el alcalde de Mejillones no, no ha venido a República, no lo hemos pillado. Claro, porque ya, es zona de sacrificio, pero también se ha intentado, de alguna forma, de construir este puerto, ¿ah? lo cual generaría empleo, habría que ver, cierto, el tema medioambiental, yo no soy experto en aquello, bueno, cuando invites al alcalde, te podrá comentar. Fíjate que yo estuve en Mejillones, no recuerdo si dos o tres años atrás, bueno, más bien estaba en Hornitos, no sé si la gente ubica bien Hornitos, pero está más o menos, 80, 90 kilómetros de Antofagasta, en la costa, es una playa maravillosa, porque es muy, muy extensa, y muy ancha, y hay solo una línea de casas, no hay más, entonces literalmente la playa, es para uno, es maravillosa, y como en Hornitos no hay nada, de hecho, yo diría que la mayoría, de las casas son segundas viviendas, o sea, nadie vive, tal vez una caleta muy chiquita, pescadora y nada más, entonces me acuerdo que estábamos ahí, que agarramos un par de días, no sé, cuatro días, y faltaban cosas que comprar, y lo más cerca, era ir a Mejillones, fuimos a Mejillones, que yo había estado creo que una vez, nada más de esa, y da pena que tú vas llegando, y ves el humo, de las termoeléctricas, y se ve una ciudad golpeada, por la contaminación, por el humo, por esa estética, que uno repele, porque claro, el paisaje es muy lindo, el desierto, el mar, y encontrarse con ese perfil, claro, te pega, pero en general la ciudad, es una ciudad, yo diría, de pescadores, bastante bonita, tiene un par de casas además, que se nota que pertenecieron, probablemente, a la nobleza, a la aristocracia, a la aristocracia de ese momento, en Mejillones, harto gitano, también hartos amigos gitanos, se vieron en Mejillones, algo parecido, si la gente ha ido más, porque a lo mejor visitaba Inglés, o qué sé yo, algo parecido a Caldera, yo diría que es un paisaje, bien similar, pero con la termoeléctrica, con la termoeléctrica, exacto, tal como tú dices, está a punta de Rieles también, que es otra playa, que es una maravilla, está muy cerca de Hornito, está más oculta, más oculta, sí, porque claramente, claro, los últimos años, inclusive en mis tiempos, que vivía en el norte, era, uno iba a ver, lo más cerca, hay una tercera playa, quiero comentar, más popular, era Juan López, porque claro, prácticamente no habían caminos, para llegar a estas otras, a estas otras playas, hoy día. Andrónico Lux, tiene una casita, una casita, en Hornitos, de eso tienen un campo de golf, en el desierto, de arena, bien extraño, un campo de golf de esa manera. Claro, claro, entonces, nos vamos a encontrar, con estas playas, pero como tú bien dices, también con una ciudad, que ha sido muy golpeada, y lo interesante, sería conversar con él, porque, o sea, a propósito de este puerto, que insisto, no sé qué grado de modernidad, qué grado de inversión, puede traer, porque se está hablando, que este puerto, al menos, los antecedentes, de creación de este, es que iba, o pretendía ser, y eso es lo que quiero, me gustaría que de pronto, averiguar más, con política más contingente, que iba a ser el más importante, del Pacífico. Así se vendió, de alguna forma, en los años 2000. Pero, ¿en el tráfico, o en la infraestructura? En la infraestructura. Ah, la infraestructura, claro. Entiendo que el tráfico, el más importante hoy es San Antonio. San Antonio. En Chile. En Chile, No sé, no sé cómo estará el Callao, y otros, pero en Chile, entiendo que es San Antonio, superó al paraíso, años atrás. Exacto. Entonces, bueno, habría que ver, una vez que venga el alcalde, podríamos consultarle sobre Mejillones, y también por Gamellín Guerra, si es que tiene algún premio, allí, el premio de la ciudad, debería llevarse un hombre, el emblema allá. El emblema de la ciudad. Exacto. nos vamos con Mejillones, yo tuve un amor, Ariel Droguet, mientras yo le cuento a nuestros gentiles, a los gentiles auditores, acerca de nuestros auspiciadores, porque la AMUR, la Asociación de Municipios Rurales, de la Región Metropolitana, está con nosotros en Republicanos, también Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, los fondos de medios de comunicación social, del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, y AMUR, la Asociación de Municipalidades de Chile, con Gamellín Guerra, con Mejillones, yo tuve un amor, y por supuesto, el doctor en Historia Académico, la Universidad Central, Jorge Holguín, hola, te cuida nos trajo Mejillones, nos vamos, gracias Jorge, por venir hoy a Republicanos, y traernos esta linda historia. Gracias Jorge, nos vemos en otra oportunidad. Chau. Chau.